Hola que tal, les salve a sus amigos Los Ramones de Nueva León Y queremos hacerles la invitación para toda la gente de Indianapolis, Indiana Este viernes 15 de junio Nos vamos a estar viendo en el Chispas Discotec Para que no vayan a faltar Ahí vamos a estar sus amigos Los Ramones de Nueva León Con nuestra música 100% norteña Con nuestra gente bonita de Indianapolis, Indiana Viernes 15 de junio Ahí los esperamos en el Chispas Discotec No se les olvide La música 100% norteña de siempre es amigos Los Ramones de Nueva León Súmase que le quedó jamás un cuñado